de las últimas oportunidades, ya se llegó al minuto 90, si no lo hace ahora, no han dicho cuánto van a agregar uno contra como cinco, se ve difícil, y es son, es son, el solo, uy, uy, no, se metió, se metieron los jugadores de celebración creo que, creo que con esto ellos pasan, creo, no lo sé, increíble, creo que con esto ellos pasan, se van a cuatro, a cuatro puntos y creo que dejan a ganas, no sé, no sé cómo está esa onda, eh, una locura señores, al minuto 90, eh, pasan a Cristiano, no lo puedo creer no lo puedo creer, eh, ahí en el minuto 90, habían jugado mejor, ya habían metido doyles, habían anulado, espero que ahorita pasen la tabla con este resultado, eh, digo, Portugal ya está adentro, pero creo, creo que con este lo sacan, eh, porque Gana tenía tres puntos y Uruguay tenía cuatro o tres también, no me acuerdo, eh, una locura ahorita, ahorita a ver que pongan la tabla para ver qué pasó señores, mete gol, Corea al 90, no, mami increíble increíble lo que ha sido este mundial con estos resultados que nadie se imaginaba señores termina el partido y Corea avanza a cuartos, que hay octavos qué locura, eh qué chingón por Corea son una gran afición y un gran equipo me gusta, me gusta la gente señores, vuelta loca adiós Uruguay no tengo idea cómo quedaron ellos en el partido y esto me gusta por dos razones no sé si recuerden, pero el mundial pasado se hizo muy famoso que ellos obligatoriamente tenían que avanzar a la siguiente fase para evitar servicios militares en Corea el servicio militar es obligatorio no sé si se hizo famoso que los de VT no van a estar haciendo música por dos años por el servicio creo que solo uno, ¿no? o algo así quiero pensar el mundial pasado como avanzaron son y algunos otros no hicieron el servicio militar entonces este año supongo que es algo muy parecido más de alguno con esto supongo que no van a ser el servicio militar entonces miren digo no, no porque yo quiera que no lo hagan pero creo que pueden truncar carreras de futbolitos entonces de lujo qué bueno que pudieron avanzar señores qué bueno, eh o sea prácticamente este partido los dos avanzaron todo bien excelente yo no voy a decir si el servicio militar de ellos es bueno o malo señores pero se puede truncar la carrera eso entonces muy bien señores ahí viene Cristiano junto con Pepe medio enojado viene a aplaudirla su gente igual avanzaron primeros de grupo bueno señores que me siento muy feliz por los coreanos la verdad que me pone muy feliz eso saber que más de uno de ellos tendría que parar su carrera por ir al servicio militar y gracias a que avancen creo que no digo supongo porque el mundial pasaba así pues si avanzaban no hacían servicio militar entonces pues bueno qué felicidad señores me gustó este partido mucho estoy muy emocionado yo creo que después del de México me gustó obviamente quería que el bicho ganara pues pero no pasa nada señores los jugadores de Corea se quedaron al centro porque el partido de Uruguay aún no terminaba aún no terminaba el partido de Uruguay iban ganando Uruguay 2 a 0 ya terminó y con esto no les ajustaba oficialmente Corea avanza a octavos excelente